No hay martes en más de uno Teruel en el que no tengamos aquí a Luis Ignacio Fernández Sirigoyen. Es nuestro analista económico cuya reflexión de este martes suena así. Hoy estoy con la vena melancólica y recuerdo aquellos días del año 2021 en el que comentaban estos mismos micrófonos la posibilidad de que viniera un periodo de inflación. Los chinos acaparando materias primas. El precio de la energía que utilizan las empresas para fabricar se veía que iba a subir. El transporte marítimo se había encarecido una salvajada y como casi todo se mueve por barco, en fin, que estábamos en un claro bucle peligroso que desembocaría en una subida generalizada de los precios. Por un lado era lo esperado, llevábamos varios años con una inflación casi nula. Por otro lado, la inflación no es mala en sí misma. Que los precios suban de forma moderada es un síntoma de salud en una economía como la europea o la española en particular. Pero el problema ahora está en que se ha desbocado esa inflación. Que suban los precios un 2 o un 3% al año es asumible. Pero es que en España estamos ya en el 7 u 8% anual. Y eso es peligroso que se mantenga en el tiempo. ¿Y qué debéis hacer las familias ante este panorama de inflación? Pues ahora os sentís impotentes, porque los tomates son más caros, la carne también, todo en general. Y ahí poco podéis hacer las familias. Basta y no es poco con reorganizar el mes a mes para tratar de llegar a fin de mes con los precios más caros, pero con los mismos ingresos de siempre. Y las familias, que pueden tener un poder adquisitivo un poco mejor, pues debéis proteger vuestros ahorros para no perder dinero. ¿Y qué es eso de proteger vuestros ahorros? Primero, no tener dinero en efectivo. Tratar de poner el dinero a trabajar en productos que te paguen intereses. Pensar que si dejamos nuestros ahorros en una cuenta corriente o en un plazo fijo, estaremos perdiendo este año un 8% del valor de nuestro dinero por culpa de la inflación. Por cada 1.000 euros que tengas en efectivo, perderás 80 euros cada año. Ojo con las letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado. Pensamos que estamos cubiertos porque es una inversión conservadora en renta fija, pero en un momento de inflación como el actual, hará y puede ser que esas inversiones pierdan valor. Con la renta fija se puede perder dinero también, ¿eh? Cuidado. Si quieres sacar una rentabilidad razonable para ganarle la batalla a la inflación, vas a tener que mover tu dinero en renta variable y en inmuebles. Si te metes en renta variable, que sea de la buena y bien diversificada para evitar el riesgo. Si te metes en compra de inmuebles, el que pueda, que sean inmuebles en ciudades y barrios de un alquiler razonable y poder alquilarlo posteriormente gracias a ello. Y si quieres invertir en metales, la plata y el oro seguirán siendo un buen refugio. Pero ojo, que en ese mundillo de los metales preciosos hay mucho humo y poca chicha. Asesórate con profesionales, no vayas a picar en sitios poco recomendables. Ese consejo siempre tiene que llegar porque es así. Luis Ignacio Fernández Cirigo, oye, muchísimas gracias por los consejos. Es nuestro analista económico de referencia aquí en Más de uno Teruel. Con la economía comprensible, con esa firma del experto, tras el que en esta ocasión a la 1 y 24 toca cambiar de clase.